Quita todo de mí hasta que solo quédes tú, solo quédes tú. Quita todo de mí hasta que solo quédes tú, solo quédes tú. Quita todo de mí hasta que solo quédes tú, solo quédes tú. Quita todo de mí hasta que solo quédes tú, solo quédes tú. Quita todo de mí hasta que solo quédes tú, solo quédes tú. Quita todo de mí hasta que solo quédes tú, solo quédes tú. Quita todo de mí hasta que solo quédes tú. Quita todo de mí hasta que solo quédes tú, solo quédes tú, solo quédes tú.